23 goles en la segunda fecha del torneo, apertura de primera división. Fue empate en San José entre Sudamérica y Fénix. Ángel Luna con ese gran remate a distancia pone en ventaja al equipo naranja. La igualdad sobre el cierre del partido. Cavallini, el canadiense, Sudamérica 1, Fénix 1. 5 goles en el Nassasi y victoria para quien era visitante. Controla y define de pierna zurda Gastón Rodríguez y pone en ventaja a Wonders ante Villa Teresa. En el minuto 27 anticipa Kevin Ramírez y pone el segundo para el conjunto bohemio. El descuento llegará al minuto del segundo tiempo Cristian Gutiérrez. Hasta ahí le ganaba Wonders a Villa Teresa 2 a 1. El Mago Santos aparecerá muy solo para definir ante la salida del arquero y pone el tercero del conjunto bohemio. Y sobre el cierre del partido otro gol. Golazo a Demar Gutiérrez de tiro libre. Wonders 3, Villa Teresa 2. Victoria visitante también en el Roberto para defensor ante Racing. Cara externa, pie zurdo ingresando por la izquierda. Felipe Rodríguez pone en ventaja al equipo de Tejera. En el segundo tiempo, solo por el segundo palo, define Santiago Barbosa. Defensor 2, Racing 0. Otra victoria visitante. Plaza Colonia le ganó a Liverpool. Federico Pupol, coloniense, solo por el segundo palo, pone en ventaja al equipo pata blanca. Cristian Almeida colocará el empate para el conjunto negri-azul. Y el zaguero, Carlos Rodríguez, desde una posición bastante complicada. Contra la raya igualmente define. Y por el segundo, Plaza Colonia 2, Liverpool 1. Victoria de Danubio ante Cerro, con 3 goles de Juan Manuel Oliveira. El primero, el centro, viene desde el sector izquierdo. Y la definición de cabeza, frentazo prácticamente en el punto penal. Minuto 29 se ponía en ventaja Danubio en el segundo tiempo. Gran combinación, Grossmuller. La definición de Juan Manuel Oliveira. Hasta ahí, ganaba Danubio 2 a 0. Penal, la pegada es para el delantero. Y otra vez, Oliveira, el tercero. Danubio 3, Cerro 0. Hasta ese momento, los 3 goles de Juan Manuel Oliveira. Llegará el descuento. Felipe Klein recibe al borde del área y define. Victoria final. Danubio 3, Cerro 1. Peñarol y el tanque igualaron a 2 a puerta cerrada. Jugando en el Viera. El centro vino de Forlán. La asistencia de Salayete. Y la definición de Ifran. 4 minutos y se ponía en ventaja el equipo de Bengo Echea. Joaquín Aguirre de cabeza. Con el empate para el conjunto del Tolantunes. Llegará el primer gol oficial de Diego Forlán. La asistencia de Gergaray de la derecha. La aparición del número 10. Hasta ahí, ganaba Peñarol 2 a 1. Pero, sobre el cierre del partido, Yuri Gali, de penal, pone el 2 a 2 entre Peñarol y el tanque. Victoria trabajosa de Nacional ante River. El primero es un golazo del Morro. Santiago García en el primer tiempo ponía en ventaja al equipo de Juan Ramón Carrasco. Reacción de Nacional. El centro de la izquierda y la aparición del Juveril. Rodrigo Amaral de cabeza. Hasta ahí estaban 1 a 1. Minuto 44. Despeja la defensa. La pelota le queda al Colo Romero. Y el segundo y definitivo, Nacional 2, River Plate 1. Las posiciones en el torneo de apertura de primera división. Nacional y Danubio son los líderes con 6 puntos. Peñarol tiene 4, al igual que Wonders y Fénix. Defensor con un partido menos. Y Rentistas también con un partido menos tienen 3. Plaza Colonia 3. Racing 3. Sudamérica el tanque. Liverpool 1. River Plate. Juventud. Villa Teresa y Cerro. Sin unidades. La próxima actividad, tercera fecha por el torneo de apertura de primera división. Plaza Colonia, Villa Teresa. River Plate, Sudamérica. Berix Racing. El tanque. Danubio. Cerro Rentistas. Wonders Nacional. Defensor Peñarol quedará postergado para el 9 de septiembre el partido entre Juventud y Liverpool.